Peri, por favor, yo necesito, necesito unos buenos padres Ya sabéis, va a fiaros a suscribiros al canal y utilizarle el código ARTA porque sois los mejores Hola Zepix Hola ARTA ¿Sabéis con quién vamos a jugar hoy? No, ¿con quién? Hoy vamos a jugar con mi novia Hola ARTA Hola novia de ARTA, ¿cómo estás? Bien, ¿cuántos años tienes? 8 añitos ¿Queréis jugaros a unos trios chicos? Perdón por interrumpir Vale, chocas, toma ¿Quieres ir a la meda donde hay muchísimos árboles? Es que hay muchas mariposas y me gusta Hay mariposas ahí Qué mono ARTA, podría ser como nuestro hijo, ¿no? Nuestro hijo Zepix Claro Zepix, ¿qué te parece la idea? Pues a mí me parece bien O sea, ¿te parece bien ser como nuestro hijo? Sí Pero ser nuestro hijo tú no tienes que ganar, mira, mira, mira lo que hay ahí Zepix Un caballo, un caballo de arco de guía ¿Cómo que un caballo Zepix? Se llama una llama, ¿cómo que un caballo? Zepix, 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 corre, 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 pícalo, pícalo Que creo que han aparecido unos bots que te pueden matar Yo te cubro, yo te cubro mientras Si ganamos esta partida te podemos adoptar o algo así si quieres, Zepix ¿Te parece buena idea? A mí me parece bien ¿Te parece buena idea ser como hijo de Mai? Vale Qué mono ARTA, de verdad Ya, la verdad, la verdad es que Baby Zepix es muy mono, tío Vale, chicos, ahora mismo creo que los de mi casa están haciendo una fiesta Pero realmente la fiesta llega ahora Caballo, ¿pero qué estáis haciendo? Estamos de pieza Vamos a parar esta fiesta ¿Por qué la verdadera fiesta llega con LUTBOY? ¿Pero vosotros conocéis LUTBOY? Sí, pero LUTBOY Pues muy fácil, buscáis que en Google LUTBOY y la primera página que os sale pinches en ella Y con ella podéis abrir un montrazo de sobres de Fortnite Y podéis conseguir malditos pavos a un maldito euro LUTBOY está disponible tanto en ellas, Android, PC y Amparo Más que rosa, además con este evento de LUTBOY si compras el pack de 25 sobres Os van a dar uno de bonificación donde 100% nos van a tocar pavos Así que para los que no solo crean que pueden ser millenarios con esta aplicación Vamos a demostrárselo ¡Vale! ¡Juanitos! 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 Y me quedan aún más packs ¡Juanitos! Dale tú Dale tú Y amigos, para que os fieis, este sería el sobre de bonificación 2.800 pavos para vosotros Recuerda chicos que si descargáis LUTBOY con mi código os van a dar 5 diamantes y ¿cuántas monedas? 2.000 monedas Link en descripción ¿Dónde hay luciérnagos? Mira que bonita ¿Dónde hay luciérnagos? Uy que monas ahí es Epix Cogemos una Aquí hay más mira mira Sepix aquí hay más luciérnagos Yo las quiero yo las quiero Voy a ser mi mascota ¿Sabes cómo conocí a Sepix? Porque él llevaba la banana en una partida de creativo y pues me tocó con él y empezamos a ser como buenos amigos Pues Arda es muy mono ¿Quieres ir en coche? Estoy teniendo un poco de mirada Pero Sepix ¿qué estás haciendo con las luciérnagas? Estoy cogiendo más Ah estás cogiendo más que bien que bien ¿Qué coche quieres Sepix? Tú eliges Esto lo quiero ¿Quieres este? Pues venga súbete conmigo Pero es que Arda yo no puedo ir aquí porque es que tengo ocho añitos así que me voy atrás Vale pero sabes que atrás no hay cinturón ¿no? Que es más difícil así que montate conmigo Montate conmigo Ponte el cinturón Ponte el cinturón No vale me lo pongo me lo pongo Vale tú también tienes el cinturón puesto ¿no? Para darle ejemplo al niño Claro Mírame aquí sentada Vale y vamos a por gente Sepix vente Pero yo quiero ser su amigo yo no quiero matar a nadie Si somos amigos de la gente nunca podremos ganar una partida ¿Qué color es tu favorito Sepix? El azul Nos están disparando Nos están disparando Sepix Coge el arma Vamos a por ellos Amigo Hay que matarnos Si si Esta gente Esta gente no puede ser tu amigo Es Sepix ahí Dale 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 Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vale ocho guay Blanco blanco Vamos Sepix Mátalo Que buena Mátalo 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 Que buena Cuidado 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 No lo han matado Mataron a Sepix Cúbrilo Cúralo Cúralo por favor Cúralo Sepix ven conmigo Vale 126 Que buena Sepix Que buena Que buena Es un niño prodigio Este chico es un niño prodigio Cierto Has cogido las luciérnagas ¿verdad? Tengo 9 Vale vale Perfecto Perfecto Pues las tienes que cuidar durante toda la partida Yo no la voy a soltar Que son mi mascota Máe ¿Tú crees que tú y yo seríamos buenos padres para Sepix? Que sí Y encima Sepix es súper mono Ah pero que sea súper mono No quiere decir que nosotros entre comillas Seamos los perfectos padres para él ¿sabes? Vais a ser unos muy buenos padres según yo No podemos decirte que vamos a ser unos buenos padres Porque nunca hemos sido padres ¿sabes? Solo quedan 4 días para el especial 1 millón Y estamos súper emocionados Ir a activar los recordatorios Porque no os vais a querer perder esta maldita bomba Por cierto Son a estas horas de aquí En todos los países No Sepix Aguanta un poco Aguanta un poco Hay que proteger a nuestro niño 52 a 1 52 a 1 Vamos a zona chicos No sé si voy a sobrevivir Chicos No sé si voy a sobrevivir Pero vosotros entrad Sepix Vale Ay está un tiro Sepix Cuidado Cuidado Es bueno Es bueno nuestro hijo Yo es que tengo que matarlo Este no es mi amigo Este no es tu amigo Este no es tu amigo Que buena Después coge un coche Ponte el cinturón Y confiamos en ti Sepix Te están esperando 5 personas Que son tus amigos Tengo que ganar esta por aquí Eres el mejor recuerdo Eres el mejor No pasa nada Eres el mejor recuerdo Que bueno es eh No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Es Ven contra las luciérnagas Ven contra las luciérnagas En serio Ven, ven, ven Corre, 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 corre Ven Mi mascota ha vuelto Claro que tu mascota ha vuelto Sepix Y hay gente Hay gente Hay gente Cuidado Que buena Sepix Que buena Vamos a por sus amigos Que buena Sepix Mata al último Mata al último Sepix Mata al último Mata al último Pico, 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 pico Pico Aquí hay una silla Al lado de una basura Que puede significar eso Sepix Pero es que esta silla Ya se parece a la mía Eh, pues es que te la han copiado Los de Fortnite Te han copiado las sillas Epix A ver que pasa chicos Si explota la gasolinera A ver como reacciona Ah, artificial Que guay Como que, que guay Acaba de explotar una gasolinera Como que Como que Puegos artificiales Epix Que no son Puegos artificiales Venga más Son fuegos artificiales Mira, harta Fuegos artificiales ¿Cómo que Fuegos artificiales Sepix Jodida niña de 8 años Sepix Pero tienes que ir con cuidado Eh No, no, no Vaya explotando todo Sepix Pero es que me da mucho Como explotar Pero no, no sé Sepix No sé qué decirte Soy un mal padre Mata a ser una buena madre ¿Y yo? ¿Y yo ser un buen padre? No tanto Nooo ¿Por qué? Me quiste llorar Sepix Lo siento Que buena, que buena Acabo de matar a dos Anouskop acaba de matarlo Epix Eres muy bueno, eh Hombre que si es muy bueno Amigo Que buena Es que es buenísimo este chaval Mira, mira Sepix Mátalo Que buena Que por Dios Que bueno es este chico Estos no son mis amigos Porque nos han disparado Claro Estos no son tus amigos Para nada Estos son tus amigos Epix Que buena Ya está Tan fácil Es un pescadito Yo no lo quiero matar Pues a los pescaditos A los pescaditos Hay que comérselos Vale, muerto uno Cuidado el pescado Muerto uno ¿Habéis matado el pescadito ya? Está en ellos Sepix Ah, bueno Está aquí el pescado Vale, muerto el pescado Que buena Arta Sepix no Sepix no Madre, cubra a Sepix Cubra a Sepix El padre va a proteger a todo el mundo Uno muy blanco, eh Arta se los hace Vale Me estoy curando a Sepix Hostias Ostras Yo también estoy un poquito blanco, eh Chicos ¿Vale si están peleando con otros? No te preocupes No te preocupes Muchas gracias Sepix Muchas gracias Y el otro no te lo doy Porque me lo necesita más Vale, pues Daselo a Mael Daselo a Mael No te preocupes por mí Nos podemos ir para adelante Así vamos para zona 5 de 5 Perfecto Vamos La familia tiene que ganar esta partida Échate ese escudo Échatelo No, mamá No me lo puedo estar creyendo Se lo da todo a la mamá ¿Cómo no le da? La cabarecita, Luca Está muerta fácil, chicos ¿Cómo no le he podido dar antes? Chicos, el papi va a morir El papi está muerto El papi está muerto, chicos Yo puedo morir Pero vosotros no No sé si me da tiempo No, 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 no Cuidado, cuidado La cámara estica Échalos la cámara estica ya No Entonces no me vais a adoptar Madre, lo siento Pero es que no podemos adoptar a Sepix así Porque sí Pero ¿por qué no, Alta? Porque no hemos ganado las partidas y tal Y nos tiene que convencer, ¿sabes? Pero da igual Si es súper bono Tenemos que ir a hablar con él Y nos tiene que dar una razón Por la que adoptarle Vamos Porque es que a mí me gustaría tenerlo Pues ¿dónde está Sepix? Porque aquí en la planta esta no está ¿Estará en la terraza? En el baño tampoco, ¿no? En el baño tampoco está Sepix ¿Qué va a hacer en el baño si tiene 8 años? Necesitamos encontrar a Sepix ¿Dónde está? Que se nos ha perdido el niño Sepix, ¿dónde estás? Voy a mirar si está fuera ¿Fuera? Pues yo qué sé ¿Y esto? Uy, Alta ya está baja ¿Has pedido tú la caja? ¿Qué te has comprado? No, Alta Yo no he pedido ninguna caja Seguro que no has sido tú Yo no he pedido nada esta vez No ¡Sorpresa! ¡No! Estabas aquí todo el rato en la maldita caja Por favor, yo necesito Necesito unos buenos padres Dame una razón, Sepix Por la que te tengamos que adoptar Yo no estoy en contra Pero es que, ¿sabes? Como que necesito una razón Para, entre comillas, cuidarte Yo soy muy mono Y es que a mí me cae muy bien Ya, pero Sepix Le has dicho que va a ser una muy buena madre, ma, eh Pero a mí me has dicho que no voy a ser un buen padre Pero es que va a ser mejor ¿Va a cuidar mejor que tú? Tienes razón Da igual Serás a lo mejor colín peor Pero da igual Poco a poco Sepix, has dicho que tiene ocho años Sí, harta Harta, ocho años Pero ¿sabes? Que tendremos que llevarlo a la escuela Hacerle los desayunos O sea, tener, entre comillas, un niño No es cualquier tontería Necesito Necesito un buen hogar Porque es que mis padres viven un chatarrero Y yo Yo no tengo mi espacio Y esta mansión es increíble Y estoy seguro que seréis muy buenos padres Mira, harta Enseñale la casa Por ejemplo, esta sería tu habitación En un remoto caso La única condición que te voy a poner Es que vengas por aquí, por favor Yo te digo que aquí Aquí no puedes bajar Aquí está totalmente prohibido bajar Te portarás bien Y podemos ir Quizá a la iglesia En un futuro vídeo A adoptarte Harta, que guay Pues, epix De momento no eres parte de la familia Realmente Pero Te digo que Hay una pequeña posibilidad Pero ¿sabes qué? Se lo dices tú o se lo digo yo, ma ¿Eh? Díselo tú, harta Puede ser Que haya Otro niño Un segundo, chicos Os invito a ver esta lista de reproducción por aquí Que son los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo de por aquí abajo Que es el vídeo de ayer Disfrutadlo Y yo me voy